Frente a las medidas que tomó el Gobierno Nacional, que personas mayores de 70 años tendrán un aislamiento preventivo obligatorio como medida de precaución, pues se consideran que son las más frágiles al contagio, el pago del subsidio del adulto mayor rompió el esquema de esta norma y los abuelos les ha tocado salir a reclamar el incentivo, ya que ha sido muy complicado el proceso de pago con autorización para un familiar. Yo vine a cobrar subsidio porque no tenía quien viniera a cobrarme, entonces usted sabe que estoy bajo recursos y entonces me tocó, la necesidad lo obliga a uno. ¿Tenía un familiar para que le colaborara en venir a cobrar? No, nada, nada, personalmente. Porque dicen que no, mire, ella me trae la hija, ella es la que me trae, sola no me van a venir, dijo, ¿qué voy a hacer yo? Yo dije, hola, me pachean temprano que estoy ahogándome, no le he dormido toda la noche, es mal que siento. ¿Qué hago yo ahora? Esperar que me despache, ¿no es cierto? Para este caso se invita a los beneficiarios con el fin de cumplir este propósito de proteger la vida y la salud de los grupos más vulnerables. Por eso se ha tomado la decisión en el entendido que las personas mayores de 70 años son las que pueden tener mayor nivel de contagio y complicaciones, que sean los protegidos en esta primera instancia del proceso de emergencia sanitaria.